Esta vez el Cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, se pronunció sobre el anuncio de un nuevo proyecto de ley de unión civil por parte del congresista Alberto de Belaunde. Si uno empieza a hacer leyes que no reconocen la entidad de lo que es ese matrimonio entre un hombre y una mujer, lo estamos escuchando a todas horas, como si el Perú entero lo quisiera, no es verdad. Según dijo, muchos ciudadanos de a pie no tienen conocimiento sobre estos temas. Yo voy por la gente, voy por las parroquias y por muchos lugares y veo que la gente no está en estos temas que a veces los ponen en primeras páginas o que es un gran tema de discusión de algunos. Exhortó además a que se realice un referéndum sobre la propuesta. Que le pregunten al pueblo, que le pregunten al pueblo si quiere el matrimonio homosexual, que hagan un referéndum, que consulten a la gente, a la más sencilla también. El Cardenal de Lima también se refirió a la entrega gratuita de la píldora del día siguiente. Que le pregunten a esa gente sencilla si quiere la pastilla del día después, que le pregunten, no unas encuestas más o menos amañadas, no. El arzobispo de Lima dio estas declaraciones en su programa radial.